Música Música ¡Gracias! 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 Con mi nuevo tenemos otro gran torazo Este no nos presenta Rancho Cízcate Viene a ser montado por otra largaquetazo y pasa el centro del ruedo En Compa pequeño la gente lo recibe con el aplauso En la número 3 tenemos un toro llamado El Pentácono Y nos presenta Rancho la Prisa del licenciado Jorge Valdés Orihuela ¡Allá de Mastreja viene ese toro! ¡Es el Marbolito, el Marbolito de E jeżeli! Le negan el aplauso al molerito allá Como pueden ver el día de hoy, las aves se hiergan una línea de jinetes jinetes en línea y jinetes que vienen a dar el mundo del espectáculo de Caribeo y bajo a eso con remocíjolos inclinados ante ti que hemos pasado con las tristezas y amarguras de los valientes jinetes que la vida van a arriesgar el tiempo de Caribeo será según tu santa bolsa solamente te imploramos que en ustedes valor y destrenos el pan de cada día y divertir a tus hijos y nuestros brazos no soportan en el petal el chicoteo del último reparo por capas, por gente venga los cabezales mis valientes bueno, 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 bueno la boda ¡Es el pie roja! ¡Es el pie roja! ¡Cíganla, amigo! aquí vienen a heroes vamos a ver si es cierto a ver si es cierto, metamolín espastan vamos a ver como suena Chicharón vamos a ver al altar de las naciones sin pasos seguritos, seguritos listo listo el hombre se va el hombre se acomoda el hombre se confila lo vive... los go navigating con un ritmo de vol למ�sen Señoras y señores, y a la monta, aquí está ese pentágono de vuelta, el puerto de la vida, la vuelta de la playa, y aquí está el pentágono de alto, con su arco delante, con su arco casero, y abriendo el marbolito del tiro. A desempeño, vamos de esa manera. ¡Venga el aplauso! Señoras y señores, se llama Caudillo del Sur, que es el cabrero del marco, el hombre que viene a la mesa de todos, ¡Vamos a ver! Sigue arriba de 20 para los 200, 20 para los 500, ¡vámonos! A 400, es para 400, ¡vamos! ¡Listo, bueno, listo, aquí está! Aquí está, aquí está el duro, aquí está el duro, aquí está el duro, este es el Caudillo del Sur, se pierde el marco, ahí está, este es el duro, este es el duro de la vuelta y el soporte de Hidalgo, ahí está mis amigos, en una secuencia de reparos, bendita, larga, larga y larga, ahí está el duro de Hidalgo, y el Caudillo del Sur, el ancho sueño dado, cuidado, 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 y el otro del Sur, ¡ahí sigue el suspecho! ¡sigue el activated! ¡haz que fue! ¡alguien youki , hay que bello! ¡alguien youki! ¡A día tú, amigo, Praudillo del Sur! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!